Hola, mi nombre es Ale Bejñán, soy interna de séptimo año de Medicina a Portas de Egresar. Soy de Valdivia y mi motivación para entrar a la UACH fue el compromiso con la comunidad y la posibilidad de ejercer medicina con un enfoque biopsicosocial, conociendo aspectos del paciente que van más allá de su patología. La medicina está constantemente en cambio y desafiándonos como futuros profesionales a sacar lo mejor de nosotros como personas y considero que la Austral otorga muchas herramientas para ejercer con un enfoque de humanidad y profesionalismo. Te invito a estudiar Medicina en la UACH por sus docentes y profesionales con mirada ética, por una medicina basada en la evidencia y en la ayuda de la comunidad. Te invito a estudiar Medicina porque Medicina se estudia en la UACH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!